Este fin de semana, el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, sufrió un ataque racista en el partido contra el Valencia, hechos que el propio jugador señaló durante el encuentro. Por ello, Vinicius compartió en sus redes sociales un recopilatorio de los insultos racistas que ha recibido por parte de diversas aficiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué droga, bro! Este hecho ha dejado ver el problema racial que se vive en España, los cuales no deben quedar impunes, porque este problema lleva años en aquel país.